...cuánto, un millón y un pedo, ya os quiero chicos. Buscamos la felicidad en las nalgas de una mujer Nos reímos cada minuto en nuestra vida en particular Y la gente no la entiende por lo distinto a nuestro Estamos locos, locos, estamos locos, locos No luchamos por banderas ni por causa de los demás Nos buscan las camareras en forma de mirar Y la gente no la entiende por lo distinto a nuestro Estamos locos, locos Estamos locos, locos ¡Vamos! 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 Malas pintas, malas caras, aquí no podéis entrar ¡Vamos! Todo es muy favorable, es el dinero para ganar Y la gente no lo tiene, por lo distinto a nuestro Estamos locos, locos Los Oscos, locos, locos ¡Salud! Los Oscos ¡igo 왔nos! Los Oscos Los Oscos Los Oscos Los Oscos Los Oscos Los Oscos ¡Adiós!